Gracias, Sacha, efectivamente. Mira, estamos leyendo precisamente este libro que yo recuerdo perfectamente adherido a la presentación con él y nos recibió con una torta de jamón. Cuando Chespirito nos recibió esa mañana para presentar este libro con una torta de jamón, los reporteros todos comenzamos a llorar. Claro. Así llegaba. Eso es lo que te provocaba Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Tanto alegría, como ganas de llorar, como esos sentimientos encontrados de maravilla, tanto humor blanco, tan sano, palabras enormes de la gente con tanto cariño, hablando de lo bonito que era tratar con él, de la humildad, del compañerismo, de lo profesional, de lo talentoso, de verdad que era increíble lo que Roberto Gómez Bolaños hizo por el humor en México, por el humor en Latinoamérica, por el humor en el mundo, porque uno se da cuenta ahí que puedes hacer humor blanco, sanamente. Y sin escalas, ¿eh? Sin escalas y sin aduenas directamente llegando a nuestros mejores momentos. Y como bien decíamos, estuvimos en esa misa de cuerpo presente y platicamos con más de los asistentes y, por supuesto, de sus reacciones. ¿Hace cuánto no veías a Roberto? No, hace mucho tiempo, desde el año 2000, que le hicieron el homenaje, que ahí estuvimos. Pero siempre hemos estado, somos como compañeros, amigos, cuates, el alma, la sencillez de él, el genio, porque era un genio, el tipo era un maestro que me dejó muchas enseñanzas. Todo eso te acompaña toda la vida, todo eso va a estar en mi corazón. Todo eso, aquí estoy, aquí vine con toda mi humildad y todo, de decir, señores, igual lo siento igual que a todos ustedes. O sea, hiciste un viaje largo para estar aquí. Sí, muy largo, muy incómodo, pero cuando llegas acá, no hay ningún viaje largo ni ningún viaje incómodo. Me dejó la dicha de haber compartido con él 25 años en su programa y 40 años de amistad. ¿Qué más puedo pedir? Caray. El primer día que lo conociste, ¿cómo fue? Aquí, aquí, aquí mismo, en Televisa. Mira, qué hombre tan bondadoso, porque confío en mí, él me llamó sin conocerme, me dio la oportunidad y lo único que me dijo, te recomienda Nacho Brambilla, que era un amigo mutuo, dice que eres muy bueno, y dice, ¿has hecho televisión? No, 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 he hecho televisión. Bueno, aquí no usamos el chícharo. El apuntador, sí. Le dije, ¿y eso qué es? Y él me dice, estás contratado. Guau. Guau. Y 40 años después de amistad. Te queremos, gracias Edgar, gracias, muchas gracias. Fue un hombre que admiré mucho y que lo admiré a través de su programa, lo admiré como un gran señor, un gran compañero, como escritor, componía música muy bonita. Por una parte de la vida de todos los mexicanos, bueno, no solamente los mexicanos, de mucha gente, de muchas generaciones en el mundo entero, y bueno, pues venir a despedirlo para mí ha sido un honor y no contaban con mi astucia. Edgar Vivar. Excelentes entrevistas, Alan. Gracias, amiga. La verdad que aprovechamos, éramos de los pocos que estamos viendo en este momento, el abrazo de Kiko, de Carlos Villagrán con Florina Mesa. Sí tenían sus diferencias, sí las tenían, pero yo creo que en este momento no existen las diferencias. Corrió, corrió porque se le estaba, Florina Mesa estaba ya saliendo de la misa. Yo estaba a punto de entrevistar a Carlos Villagrán, al darse cuenta, le digo, Carlos, se está yendo Florina Mesa, corre él, corre él a darle este abrazo y después ya tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos, pero sí la pudo abrazarse. ¿Cuándo se especulaba que ni siquiera tendría acceso al funeral Carlos Villagrán? Sabes que llegó a la mitad más o menos de la misa, ¿eh? No llegó al principio, porque se ve que el viaje fue largo y ahí estaba con su esposa Carlos Villagrán. Pero mira... Por supuesto que, bueno, pues también estaba muy consternado. Edgar Vivar también estaba súper, súper triste, porque Edgar Vivar... Y molesto con la presencia de Carlos Villagrán. Estuvo, estaba molesto. Fíjate que yo cuando trataba de platicar con Carlos, decía, ¿qué hace él aquí? ¿Por qué está...? Porque él no llegó hace 10 años que no lo ve, ¿por qué no todos los días estuvo ahí presente? Pero bueno, yo creo que en esos momentos no puedes justificar, no puedes comentar acerca de ese tipo de espacios. A pesar de esto, nunca es tarde. Ese abrazo dice muchísimas cosas, el perdón y demás.